Desde ya la fiesta más grande del fútbol se prepara con los mejores avances de tecnología para la transmisión de Rusia 2018. Es por eso que desde Francia 98 hasta Brasil 2014, la tecnología en transmisiones de fútbol han revolucionado la manera de vivirlo, marcando un hito de información de calidad y compartir de emociones. Como lo mencionábamos ahora en el foro, tener la posibilidad de que en un Mundial de Rusia 2018 podamos tener 64 partidos en HD y hasta el día de hoy 32 exclusivos, es algo que realmente revolucionó el mercado, sin contar lo que se viene hacia futuro, poder ver el Mundial en cualquier momento y en cualquier lugar a través de la aplicación de Directive Play. Hoy, a portas del Mundial de Rusia 2018, los colombianos podremos vivir de primera mano el paso de nuestra selección en la fiesta mundialista. Me parece que se consiguió lo que tenía que conseguir, que era clasificar. Durante estos ocho años, Pekerman ha hecho casi que un arte de esto, porque es complicado a nivel centroamericano, es muy muy difícil estar rindiendo durante tres años continuos de la manera que exige una selección. No, pues eso no lo sabemos, sino hasta que no arranque el Mundial, hasta que no sepamos qué grupo nos va a atacar, pero lo único cierto es que ya estamos en el Mundial. Eso sí, pues lo tenemos más que asegurado. Y qué mejor que estos expertos del fútbol, dándonos sus sensaciones de cómo llega Colombia al Mundial. Por eso, Directive le ofrece un gran despliegue de avances tecnológicos para poder disfrutar Rusia 2018 desde la comodidad de su hogar. Desde Bogotá, les informa Natalia Ruiz. Gracias. Gracias. Gracias.